En todos lados, holy shit men Estoy con mi primo el Charlie Estamos rompiendo la party Estamos rompiendo esas mamis Estamos capturando los billetes Estoy con mi primo el Charlie Estamos rompiendo la party Estamos rompiendo esas mamis Estamos capturando los billetes Pokémon Pagándonos sobre a mi parcero Así la vida es el dinero Esto es el barrio, esto es el guero Atrapando money como Pokémon Quiero tu culo pa' hacerme bueno Quiero moer, tirártelo entero Fumarte más, ya no me entero Nunca te más, si eso está bueno Yo soy el Charles, tú un aguacero Andáis pa' atrás, todos cangrejos Creéis de más, pillas reflejo Tú grande cachorro, aquí perro viejo Tú ni timidas, tú ni de lejos Yo es lo mío, tú lo del resto Yo no te fío, tú eres un presto Tú ni saliste, alguno está adentro Es la verdad, yo no te miento Tú no me llames, sin mi porciento Que te dan party, el movimiento Quiero la money, quiero mi ciento Estoy de party, quieren moverlo Estoy con el zulo y voy todo ciego Tenemos cara y vamos a hacerlo Tenemos cara y vamos a hacerlo Estoy con mi primo, el party Estamos rompiendo la party Estamos rompiendo esas manos Estamos capturando esa billeta de Pokémon Mis chicos prenden bluntos, descarados Mis chicos prenden bluntos, descarados Fuma lo tropeta con el Charlie Tú cuentas los chistes y en los Franklin Vamos capturando Pokémon Nos echamos detrás de unas Barbies Charlie, vamos a echar unos penaltis Últimamente dicen tú en el chasis No encuentro la parada de taxi Nunca, nunca entro a mi primo Charlie Estoy con mi primo, el Charlie Estamos rompiendo la party Estamos rompiendo esas mames Estamos capturando lo billete de Pokémon ¡Holy shit man, you're back on track! H Gracias por ver el video.